bienvenidos somos informativo 24 mundial llevándote la noticia de todo el planeta en pantalla tenemos el posible ciclón tropical número 4 del atlántico temporada de huracanes 2022 este que a esta hora debió haberse convertido en daniel ha bajado su intensidad y mantiene fuerzas de 55 kilómetros por hora en sus vientos todavía es posible que se convierta en daniel justo al momento en que toque tierra un poco más tarde en el día de hoy en los callos cerca de la media luna cerca de las motas el centro nacional de huracanes está en este momento haciendo una advertencia de tormenta tropical ya que se supone que va a aumentar a 65 kilómetros por hora los vientos al momento en que toque tierra esta noche aproximadamente a las 8 en la frontera estadounidense con méxico este es el cuarto sistema que tendría nombre y tendría como nombre daniel una imagen infrarrojo nos muestra el sistema desorganizado sin giro ciclónico por lo tanto no ha podido convertirse en daniel el centro nacional de huracanes el cual tiene el potencial ciclón número 4 como una advertencia y se ubica a unas 165 millas 270 kilómetros al suroeste de la boca del río grande con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora el movimiento actual es de 325 grados y a 13 millas por hora y la presión central mínima es de 10 de mil 10 sobre héctor pacales amigos entre en vigor de toda forma un aviso de tormenta tropical para la costa del golfo de méxico desde boca de catán hacia el norte de el río grande la costa de bajo texas desde por mafia hasta el sur hasta la boca de río grande la advertencia de tormenta tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son esperadas en algún lugar dentro del área de advertencia en este caso dentro de las próximas 12 o 24 horas específicamente en el área donde debería de impactar y tocar tierra esto pone en alerta no solamente zonas mexicanas sino también de eeuu es importante que la población se mantenga informada con respecto a el crecimiento de la misma la probabilidad de formación ha descendido pues en 48 horas ahora este 60 por ciento lo mismo para cinco días donde realmente ya no existiría en la noche de ayer mantenía posibilidades de un 80 por ciento es importante que sepan que se esperan condiciones de tormenta tropical y en el aviso en las zonas a partir de esta tarde o de esta noche con respecto a la lluvia se espera que la perturbación produzca lluvia total cantidades de una a tres pulgadas con totales aislados de cinco pulgadas junto a la costa este de méxico desde la parte norte del estado de veracruz a través del estado de tamaulipas hasta nuevo león en este día las precipitaciones de una a tres pulgadas serán posibles en el sur de texas hasta el domingo por la mañana con incertidumbre continua sobre qué tan al norte y occidente se van a analizar estas cantidades el potencial existe para inundaciones repentinas en otros lugares y a lo largo de la trayectoria de la perturbación el centro nacional de huracanes muestra en esta posición lo que es el potencial ciclón número 4 el cual ha bajado su intensidad pero no obstante mantiene a esta zona en total vigilancia por los posibles vientos e inundaciones repentinas seguimos monitoreando de cerca esta formación ya que independientemente de que no posee la fuerza de un huracán normalmente produce fuertes vientos y también lluvias respecto a la manejada ciclónica la combinación de manejada ciclónica y marea causará áreas normalmente secas cerca de la costa que se inundan por el aumento de las aguas moviéndose tierra adentro de la costa el agua podría llegar al siguiente altura sobre el suelo en algún lugar de las áreas indicadas si el oleaje máximo ocurre en el momento de la marea alta es decir que debe ocurrir que la marea esté alta en el momento en que llegue a la marejada las inundaciones relacionadas con el oleaje dependen en el momento relativo del oleaje y el ciclo de la marea y puede variar mucho en distancias cortas para información específica de su área debe consultar los productos emitidos por su oficina local de pronóstico del servicio meteorológico nacional la manejada ciclónica podría elevar los niveles del agua de hasta uno a dos pies por encima de los niveles normales de la marea a lo largo de la costa inmediatamente al noreste de méxico cerca y al norte de donde el centro toque tierra las resacas se pronostica que habrá manejadas generales por este sistema que van a afectar el este de méxico y el sur de texas hoy sábado y mañana domingo es probable que estas marejadas causen condiciones de oleaje corriente de resaca que amenazan la vida por favor consulte los productos de su oficina de meteorología local para estar atentos a lo que realmente pueda suceder o no en esta zona este es el planeta marcado en solamente unos minutos a través de la formación ciclónica somos informativo 24 mundial nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte darle like y sobre todo no olvides compartir esta valiosa información hasta entonces